Talento patrón, mi tiempo cuesta. Que lo que sabe es que tiene que limpiar el trago, ¿verdad? Y andar y no andar en él. Limpiar el qué? Por dentro, maricón. Papá, llámano, no me extirman. ¿Quién le había escrito a nadie? El dueño del dispositivo. ¿De quién era el dispositivo? Del otro sitio. ¿Dónde se encuentra la información que usted trajo? Vamos a la carpeta donde dice informes. A. E informe. Conversación ahí con la de arriba. Doble clic. Informe abajo. O si quiere, dale a la carpeta que dice file, que más fácil. Cancel. File. Excel. La imagen número 19. Puedo buscar la página 19. ¿Qué establecían estas conversaciones? Es ahí donde autorizan a la persona, a nadie, o Dan, a que pase a buscar a otras personas. A la 25. Ahí dice, ¿dónde está? ¿Qué es lo que? Ve rápido. Ve la chiquita, o sea, la chiquita. Trae. Continúa con la próxima que sigue. La 20. Donde está, me avisa para decirle, dile que salga, o ya voy bajando. Todo eso es a las 2 y 4 de la mañana. Talento, patrón. Mi tiempo cuesta. Esta es la próxima. Que lo que sabe es que tiene que limpiar el carro, ¿verdad? Y andar y no andar en él. Limpiar el qué? Por dentro. Dice una palabra, puedo mencionarla. Maricón. Papá, llámame. No me escriban. Ya esto es el lunes 17. La crista. Y por ahí continuamos. De esta conversación, o sea, de esa fecha, esa era la conversación. ¿Quién le había inscrito a nadie? El dueño del dispositivo. ¿De quién era el dispositivo? Del otro sitio. ¿Y cuál fue la imagen que usted estableció que usted encontró? Vamos atrás. No, no, no. Cierra esa carpeta, por favor. Cierra. No, vamos fuera, fuera. Fuera, fuera. Sigue. Sigue. Ahora el informe de abajo. No, ese mismo, pero... Exacto. Entonces, vamos al informe general. Aquí vamos a buscar el item 255. Donde dice imagen, el lado izquierdo, ¿eh? Al final, al final. ¿Qué data al final? Imagen. Entonces, ahí en el lado izquierdo, dice item. Esos son items que vamos a buscar ahí. En este lado, el lado 255. Lo que están observando es al perito forense de tecnología. Esta es la persona que se encargó de sustraer toda la información del teléfono del doctorcito. Y lo que él está mostrando en este momento es conversación de Wesley Carmona con el taxista. Pero tiene que estar en imagen, ahí no está en imagen, imagen. Debe darle click a imagen. Si quiere puede digitar el número. Es una imagen. Le da ahí para que te lleve imagen exacta. Entonces, dentro de ese grupo ahí, el lado 55. ¿De qué se trata esta imagen? Esta imagen fue a las 3 y 2 de la mañana. 3, 3, 2. Hay cuatro imágenes que son las mismas. Eso, ¿se intentó a ese dispositivo cambiar de la clave de la cuenta de él? Explíquele al tribunal cómo se intentó para hacer eso. Bueno, ese proceso se hace cuando usted tiene un dispositivo y quiere cambiar de la cuenta. Entonces, el dispositivo le envía un código de seguridad para que usted confirme que el lado que quiere cambiar la cuenta de ese dispositivo. El dispositivo tenía la cuenta de Alberto Reyes. ¿En dónde usted encontró estas imágenes? Están ubicadas en la cámara del dispositivo. Toda carpeta creada, crea su ruta. Dice si fue tirada por la cámara, si fue bajada de WhatsApp. Y ese está en el design. Design es la carpeta que crean todos los dispositivos cuando tiran una imagen. Entonces, ¿se puede decir que esta foto fue tirada del celular que usted trajo la información? Es correcto. ¿A qué hora fue que tiran esa foto? Hay cuatro, porque te crea TOOMS. Los TOOMS son una copia pequeñita de la información para que se puedan reproducir en diferentes espacios. Desde las 3 y 2 de la mañana hasta las 3 y 4 está la información. ¿Qué día? Creo que son del 16 todas. El mismo domingo 16. Bueno, ya era lunes, era la madrugada. Eran las 3 y 2 de la mañana. Según las propiedades de la imagen. ¿Y el video que usted establece que también encuentro relevante? Vamos, vamos a entrar, vamos a buscarlo, está ahí también. El mismo proceso, pero en vez de entrar a la imagen, vamos a entrar a la video. Y si quiere, podemos hacer una búsqueda para más rápido. D-R-A, la inicial del video. Vamos a dibujar video. D-R-A. Si tú quieres, hasta todos los files, escribes D mayúscula R-A. Para que veamos específicamente esto. Vamos a buscarlo más rápido. Está en cuero, vamos a buscarlo por la carpeta de file. Para que seamos más directos. El último de aquí. Este. Reproduce. ¿Qué metodología usted utilizó para realizar esta extracción? Todos los equipos que llegan allá, llegan a través de la ola de New West. Se reciben por la persona encargada de recibir las evidencias para mantener la coordena de custodia. Luego son asignados a los casos. Los dispositivos no se trabajan directamente para no dañar las evidencias. Se le hace una copia exacta, se le hace una extracción con un dispositivo llamado célebre que utilizamos. A esa copia, entonces, es que se le hace la extracción con la copia que le trabajamos. Ya buscamos lo que se nos pidió. A la copia. El dispositivo en sí no se toca para no dañarlo. ¿Qué ustedes extraen del dispositivo? Todo. ¿Por qué lo extraen todo? Porque va a depender de la solicitud del fiscal. Si el fiscal no me pide, traenme todo. Pero si me trae algo relacionado, por ejemplo, en este caso que fue a un asesinato, y me dieron una fecha, más o menos, ahí se trae expresa la pauta de la fecha que mostré ahora, que coincidían con la fecha y con el caso relacionado. El tribunal de virtud defensiva ha reconocido la prueba marcada con el número 47, informe pericial número IS-06-41-23, con anexo, un disco duro, coltátil, marca se hace de color negro, que el testigo ha reconocido y ha enviado al tribunal en el disco duro en donde se encontraba el registro de Chiribán Permanente. Para este proceso vamos a solicitar que el mismo se ha introducido al proceso tribunal. Así que la segunda queda incorporada a la prueba recogida por el Ministerio Público a través del testigo de Podemti, Eli, Ogan, Oluy. ¿Se escuchó la procedía? Sí, tribunal. ¿En parte quería que se satisfecho con las preguntas que realizó la fiscal o tiene preguntas distintas? Muy buenas tardes, señora Gómez. Buenas tardes. ¿Usted le declaró al tribunal que encontró una imagen en un teléfono y se estaba haciendo un extraccionario? ¿A lugar? ¿La objeción se formule? ¿De quién era? ¿Cuál es el teléfono que usted encontró la imagen de Wesley? Wesley está presente hoy aquí en el día de hoy. ¿Usted podría mostrarnos o señalar quién es Wesley? ¿Cómo está vestido? ¿Por el soltero o mangalata? ¿Usted, en su testimonio, usted estableció que habían roto una clave de un señor llamado Alberto Reyes? ¿Usted sabe quién es Alberto Reyes? Objeción, 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 subjetiva, el tráfico que habían roto. ¿Compuestas? El formule de fe. ¿Quién es Alberto Reyes? No sé. ¿Estás oye? No sé. ¿Ha usted más? ¡No sé.